recibir su llegada vemos aquí los bailes del club departamental de Acucho, de la filial Tacna que en este momento para las personas que se están preguntando dónde estamos estamos ya llegando al paseo cívico a la altura de Carza o de lo que viene siendo la helería Piamonte y estamos apenas a unos pasos de llegar al Arco Parabólico donde ya se están haciendo presentes las organizaciones de baile que han iniciado este carnaval que está dándose aquí el domingo en la ciudad de Tacna Lady, ¿qué más tienes para decirnos? Claro que sí, ya estamos ahora al pie del Arco Parabólico aquí termina el recorrido pero aquí realmente inicia la verdadera celebración gracias a la Municipalidad Provincial de Tacna se nos vienen más presentaciones del paseo cívico y también se nos viene la elección de la